Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos En este pasaje Es notable lo que Dios quiere decir Dios quiere decir Yo soy tan grande Que ustedes no pueden hacer nada Para impresionarme Soy tan perfecto Que su perfección no me impresiona Soy tan santo Que su santidad no me impresiona No pueden hacer nada Para impresionarme De hecho no pueden hacer nada Por fuerza para atraerme Yo soy tan glorioso Que no hay nada que ustedes puedan Impresionarme Pero Yo vendré al quebrantado Y al humilde Al quebrantado De espíritu Y humilde De corazón Al que se humilla Delante de mí Y Dios promete Habitar con aquellos Que se puedan humillar Delante de la presencia De Dios Con el quebrantado Con el quebrantado Y humilde De corazón Alguien tiene Calabar a Dios Dios dice Yo habito En las alturas Pero habito Con el quebrantado Y humilde De corazón David dijo Cuál es el sacrificio De Dios El espíritu Quebrantado Dios nos está Diciendo Que cuando somos Quebrantados Cuando nos Quebrantamos Quebrantar es Rendirse Cuando nos postramos Y cuando somos Humilde Delante de Él Entonces Él Vendrá Y habitará Con nosotros Y tú sabes Yo le creo a Dios Lo que Él dice Porque Él dijo Y fue hecho Él mandó Y existió Él no puede Hablar mentira Es incomprensible Es inexplicable Para mí Tratar de explicar Cómo un ser Tan elevado Y tan grande Puede venir A habitar conmigo Pero Él dice Que si soy humilde Quebrantado Todo espíritu Delante de Él Él estará Viviendo Habitando Con nosotros Estará Habitando Con nosotros Y la otra parte Para terminar Es que dice Y haré Vivir El espíritu Del hombre La presencia Del Dios Viviente Cuando viene A nosotros Hace que Nuestra vida Tome vida Y todas Las cosas Muertas Desaparecen Y Él le da Vida A nuestras Vidas Que Dios Está buscando De usted Que sea humilde Delante De Dios Cuando Jacob Fue quebrado Fue cuando Dios Lo transformó Un día Yo le comencé A orar A Dios Señor Quebrantame Quiebrame En tu presencia Jamás En mi vida Vuelvo a pedir eso Porque era Rindiéndole Mi voluntad Y dándole Permiso Que me quiebre Oye la palabra Dándole permiso Si porque Él me dio Voluntad Y si yo No quiero Él no lo hace Por eso Hay gente Que se van Ahí al infierno Porque no quieren A Dios Y Dios No viola La voluntad De ellos Dios Me quebró Tan profundo Que yo decía Ya no me Quiebre más Pero a veces El quebrantamiento Es la opción Que Dios Tiene que usar Para quebrarnos Para humillarnos Porque el que Se humilla Y al que humilla Será exaltado Dios Detesta El ego Dice Que al activo Lo mira De lejos Más da gracia Al humilde Dios No camina Con el Orgulloso Ni con el Que vive Alardeando De lo que Tiene Dios Dice Mi condición Para habitar Contigo Es que sea Humilde De corazón Jesús Dijo Aprende de Mi Que soy Manso Y humilde De corazón Solamente La gente Quebrantada Y humilde Son los que Caminan Con la Majestuosidad El poderío De un Dios Tan excelente Y tan Sobrenatural La puerta Y el camino El escalón El escalón Y la llave Para entrar A la gracia Y a la presencia De Dios Es venir Totalmente Quebrantado Y humillado Delante De Dios Porque no podemos Hacer nada Para impresionarlo No tenemos suficiente Ni siquiera dinero Nada Él nos supera Él nos supera En todo Él en todo Es mejor Es más Que estuoso Es más Santo Es más Glorioso Por eso Isaías Dice Todas las Cosas La hice Dios Dice Todas estas Cosas Fueron Hechas Por mi Mano Que me Darán Usted Y a mí Un Templo Sin Mía Y la Tierra Un Sacrificio Mío Son los Animales Pero A quien Atenderé Atenderé Al humilde De espíritu Al que Tiembla Mi Palabra Dios Está Humilde Que vengan Delante De su Presencia Yo no sé Si usted Quiere Mire Yo no sé Si usted Lo que Quiere Un milagro Caminar Con el Que hace Milagro Yo no sé Si usted Quiere Un papel O caminar Con el Que da Papeles Pero yo Creo Que tú Puedes Tener Más Que un Milagro Puede Tener Al que Hace Los milagros Yo creo Que tú Puedes Tener Más Que una Casa Puede Tener Al que Hace La Casa Alguien Alabe La Gloria De Jesús De Nazaret Jesús Está aquí En esta Misma Tarde Mira Déjame Contarte Esto Y terminamos Literalmente Dios Camina Con gente Sencilla Con gente Que no A la Aldea Con gente Que se Que se Humilla Y se Quebranta Con gente Que no Recibe Alabanza Con gente Que no Toca La Gloria De Dios David Era el Rey Más Poderoso De esos Días El Más Excelente Y cuando Él traía El Alca Él Se Puso Una Vestimenta Para Danzar Él No Se Puso Una Ropa De Rey ¿Cómo Me Voy a Poner Una Ropa De Rey Delante Del Rey De Reyes Él Se Puso La Ropa Con la Que Dios Pudo Haberlo Alcanzado La Primera V La Ropa De Sielvo Porque Él Sabía Que Él Era Un Campesino Del Campo Que Lo Que Hacía Era Pastorear Ovejas No Fue Que No Fue Que Dios Encontró Algo Bueno En Él Fue Que Dios Puso Algo Bueno En Él Por eso Es Que Cuando David Ora En La Ofrenda Del Templo Dice ¿Quién Soy Yo? Cuando El Profeta Natán Le Profetiza Y Dice Porque Tu Hijo Se Entera Para Siempre Y Tu Reino No Tendrá Fin Y Yo Te Daré Todo Y Tú Serás Mi Siervo Y Tú Para Siempre Dice Que Él Se Inclina Y Dice ¿Quién Soy Yo? ¿Quién Soy Yo? Y Quién Mi Casa Para Que Tú Majestuoso Y Glorioso Dios Te Digne Y Aún No Tome En Cuenta Mi Pecado ¿Quién Soy Yo? Dice Él Es Por Dios De Más Victoria Mira Cómo Se Expresa Quién Soy Yo Y Quién En Mi Casa Y Quién En Mi Familia Para Que Tú Nos Haya Escogido Para Que Tú Te Haya Dignado No Te Bastó Dame Tanta Victoria Sino Que Me Quiere Dar Más Bendiciones Y Cuando Él Traía El Alca Que Él La Traía Con Ese Gozo Y Esa Alegría Se Vistió Con Ropa De Lino De Cielo Y Él Venía Danzando Como Danzaba Y Venía Danzando Delante De Todo El Pueblo Y Todo El Pueblo Estaba Lleno De Alegría Porque Miraban Un Rey Que Amaba La Presencia De Dios Y Que No Tomaba En Cuenta Ni La Corona Ni La Fama Ni La Victoria Ni El Oro Sino Que Dios Venía Para Su Casa Y Él Estaba Alegre Porque El Dios De La Victoria Iba Estar Cerca Esto Fue Tu Programa Comenzando Tu Día Con Dios